Acerca de ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo 11.698 de hoy, 6 de marzo de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Rasta y Listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana, desde 2.000 pesos. Y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 4, 6, 9, 3. Repito, el número ganador es el 4693. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Rasta y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche.